La playa, las manos de la montaña de Acapulco ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Pues miren como está el ambiente aquí en la gran heladería Yucatán De aquí del puerto de Veracruz Que ya es toda una tradición desde el año de 1932 Y miren casa llena aquí con los turistas Y también veracruzanos, porteños que estamos ahorita aquí Visitando aquí a los amigos de la gran heladería Yucatán A nuestro amigo Pedro Segura Que le mandamos un abrazo muy fuerte Y miren ahí van, ahí van por la otra rola ya Es la hora del rock Ahorita están tocando aquí el rock y los amigos Vamos a escuchar, vamos a escuchar el ambiente amigos ¡Ah! ¡Ah!. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! Recordando esos años inolvidables del rock and roll. Pues aquí estamos, amigos, esta noche. Aquí con los amigos de la gran heladería Yucatán, de aquí del puerto de Veracruz. Aquí en la calle de Rayón, entre 5 de mayo e Independencia. Ya una tradición desde hace nada más 92 años. Así que ya en 8 años más vamos a estar aquí. Aquí tenemos que estar celebrando los 100 años, el centenario de la gran heladería Yucatán. O nevería Yucatán, como también muchos le decimos ya de muchos, muchos años. Pero es la gran heladería Yucatán de aquí del puerto de Veracruz. Generaciones y generaciones y generaciones que han pasado. Y miren, ahorita ya vienen siendo aquí las hijas que ya son abuelitas de aquellas abuelitas que ahora ya están, algunas ya descansando en paz. Pero otras todavía andan aquí, todavía en este mundo. Y miren, todavía andan aquí después de tantos y tantos años. Las que todavía tienen la dicha de tener 92 años desde que inició esta gran heladería Yucatán. Así que amigos, pues queda la invitación para que vengan a visitar aquí a los amigos. Con sus deliciosos helados, champolas y todos los que tienen. Bueno, ya tenemos aquí, les comento, ya tenemos aquí dos, dos videos que hicimos. Pónganle Leo March, la gran heladería Yucatán. Donde entrevistamos a nuestro amigo Pedro Segura, que ya es la cuarta generación. Ahora sí que desde que inició sus abuelos, sus bisabuelos. Imagínense ya qué bonito y que continúe. Vamos para los 100 años muy pronto. Así que transmitió para ustedes desde aquí, desde la gran heladería Yucatán. Su amigo Leo March. Vamos a buscar ahorita por ahí una sillita para deleitarnos con un delicioso helado de tres marías. Un delicioso. El de fresa, vainilla y chocolate con sus galletitas deliciosas. Así que vámonos amigos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.